Tened cuidado, han visto a Petachini por la zona. Lo veo por mi cuchillo. ¡Pud los perros! ¡Qué ha hecho, amiga! ¡Sigue, sigue! No podemos dejar que estas cosas sigan por la ciudad. Sí que esto también es culpa del Rey Fantasma, ¿eh? El nuevo invento de Edmall es un verdadero horror de cadena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!